Nosotros, en base a los convenios que oportunamente se firmaron con esta empresa de Vial Seguros, se colocaron en los diferentes semáforos de nuestra ciudad dispositivos electrónicos. Todos sabemos, lo que manejamos un vehículo, que el semáforo está para ser respetado, tanto la luz roja, la luz amarillo, la luz verde, lo que indica cada uno de ellos. Sabemos también la conducta a veces de nuestra gente, que no es la correcta. Muchos de ellos cumplen con este tipo de comportamiento. Entonces, se optó por los dispositivos electrónicos, que sabemos que tenemos que respetar la señalización de los semáforos. ¿Qué hacen estos dispositivos? Captan cuando la persona pasa en semáforo en rojo. El conductor está cometiendo una infracción al pasar en rojo. También se están colocando cinemómetros, reductores de velocidad electrónicos, en diferentes avenidas de nuestra ciudad. Convengamos que estos cinemómetros vienen a reemplazar a los lomos de burro. Queremos sacar un poquito la cultura, la colocación del lomo de burro, ya que hoy, con mucho agrado y con mucha satisfacción, y en base a la gestión del señor Intendente, se están haciendo asfalto una cantidad importante, tanto en avenidas, tanto en las calles laterales. Pero es parte de nuestra cultura hacer una cuadra de asfalto y solicitar lomo de burros. Entonces, queremos ver, estamos viendo la posibilidad de traer más este tipo de cinemómetros para evitar que la gente circule a gran velocidad. Estos cinemómetros tienen que venir la gente del INTI, fines de mediados de septiembre o fines de septiembre, principio de octubre, a homologar esos equipos. Todavía no están funcionando. Todavía no están funcionando. Para que esto funcione, tienen que estar debidamente homologados por el INTI, al mismo tiempo que vienen esta gente que tienen que homologar, se va a hacer la colocación de cartelería. Todo como corresponde. Debidamente señalizado. También nosotros, a través del taller de educación vial, vamos a hacer trabajos de cordón, trabajos de demarcación, trabajos de senda peatonal, como lo venimos haciendo a lo largo del año. Que van a ser un complemento con estos trabajos. Y todo esto se trabaja en conjunto con las cámaras de seguridad, que ya están también instaladas hace mucho tiempo. Y no ahora porque pide uno, pide otro, es el trabajo que se está realizando. Esto lo sabemos hace mucho, que están colocados y que es controlado por la policía de la provincia. Es así. Esas cámaras que fueron colocadas en su momento, lo maneja, tengo entendido, la gente de la policía de la provincia. Nosotros, a través de esta agencia de Vial Seguros, esta empresa privada con la cual hizo convenio la municipalidad, nosotros tenemos una pequeña central en la dirección de tránsito.